no voy a empezar a buscarlo que verga esperate wey no vayas esperate no entres wey estan ahi los putos no mames mira wey vamos a entrar una base nos vamos a meter la pinche casita wey no dale 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 bueno bueno estamos en llamadas se supone pero pues mi pinche disco no funciona muy bien así que pues estoy solo como quien dice aquí ándele perro ándele perro no doble wey no doble me vengue estoy en llamada con estos cabrones pero maté un chingo para que mi discord se conecte entonces voy a hablar yo solo porque esos pendejos no pueden hablar asi que amo a darle y ya tengo rato conectándome desde que empezó la partida por eso me estaba matando porque estaba moviendo al discord y jugando aquí pero no puedo aqui esta un wey no 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 que hiciste que hiciste cero que hiciste que hiciste bueno vamos bien no creo 16 14 poquita ventaja pero pues si lo mantenemos creo que vamos a hacer algo bien no así que vamos a darle 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 son creo que son tres los cabrones y nos están dando batalla 3 o 4 1 1 aquí no gusta otra vez con interés otra vez un hecho cuchillero wey mira en sin hitler y toda parte se llama hitler un pinche y hace jabón eso qué vergas hacer y es una mierda un culero y este pendejo también no no está quedando sin carga por eso es que no reacciona en veces así que daniel otra vez 21 19 creo que ya vamos a menos razón así que no hay que perderla si no porque vamos a poner pausa en este punto que ven aquí todo bien todo correcto continuamos no nos vamos 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 aquí vea no mames le di un tiro lo deje a cero por ciento de vida me lo maté y él me mata le doy un clon y muere un clon que está pasando no recombra que está pasando por favor y ahora me matan sin disparar no es en serio hitler nos está decepcionando hitler que traes dime que usa el wey a ver hijo te pinche madre con perro vale puto chica nada mierda bueno 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 vamos bien vamos bien puto vamos 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 le di primero o el medio primero no sé este otros prodigios y no sé como que usan algo sólo digo que usan algo vamos a buscarlos no mames se ponen que habían arreglado este pedo porque usan clon no mames no mames no mames no me va a sacar o no me sacó a mí sacó el alcohoma la verga me mata este pendejo no todavía creo que podemos pero no 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 se desencargaron moverlo rápido vamos 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 a la madre bien ver que acaba de pasar ahí dios mío se me granda vas a pinche balawey hubiéramos perdido hubiéramos perdido porque si hubieran matado a mí que me hubieran matado a mí y creo que el álbum se conectó y respawn y afuera web vendiéramos perdido el año 30 30 y nosotros lo hemos perdido porque porque sube ser el esfuerzo correr de no haberme estado aquí y no hubiera podido hacer esto pendejo qué suerte no más 31 y eso cabrones puro pinche error ganamos weyes todos negativos pero ganamos que es lo que cuenta a huevo cabrones si mata no que es positivo el marta web pero bueno gracias a vos muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en la siguiente cuídense el hoyo cabrones